¿Cómo les va? Otro día más acá en la Plaza Mandela. Un placer que puedan acceder a este segmento especial para ESPNReportes.com de Fuera de Juego con Tito Puchetti y el ruso Daniel Alberto Brailovski. Hablamos de la jornada que consigue ya a un equipo eliminado y a otro adentro en la fase de octavos de final. Ese último es Holanda y el otro una gran decepción en la selección de Camerún. Arrancamos con ese quizá el partido más vibrante que hemos visto hasta ahora en la Copa del Mundo. Camerún ante Dinamarca. Yo creo que sí, fue un partido donde los dos equipos salieron a buscar, sobre todo Camerún, el mejor fútbol que ha mostrado en el campeonato del mundo. Infortunadamente lo pierden las cosas del fútbol. Cuando jugás mejor, de pronto perdés, ¿no? Sí, digo, Estó apareció jugando como centro delantero y ahí se lo requiere. Pero si a Huevo le hubiesen caído, mejor dicho, si a Estó le hubiesen caído los tres oportunidades que tuvo Huevo, creo que el resultado hubiese sido otro. ¿Coincidís? Por lo que me decís con la cabeza, sí. Estoy coincidiendo en el tema que era difícil, que en ese momento lograran transpolar posiciones. O sea, no pueden cambiar. Está como la ganelta que no quiere cambiar, que el técnico le dice. Tuvo igual sus posibilidades, Estó. Tuvo una que le pega el palo, la otra que saca Sorensen, por ejemplo. Un arquero que tenía el codo luxado y que estuvo a punto de quedarse fuera de la Copa del Mundo. Pero coincidís con lo que dice Tito. Coincido que ha sido. Muchísimo más. Camerún mereció muchísimo más. Yo creo que ha sido un equipo siempre sobrevalorado y que hoy ha jugado muy cerca de su potencial. Pero estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Creo que Camerún se queda fuera del Mundial, no en esta fecha, sino contra Japón. Cuando puso a su gran jugador, al mejor de todos, al más goleador, a traer agua. Es como poner a un pura sangre a traer agua. Es que aprendió de Mourinho y dijo, este mejor juega como lateral derecho. Y lo puso a correr por ese costado cuando nos damos cuenta que Tito tiene que jugar. Mourinho tenía milito. Sí, bueno, tenía otra gente. La clasificación de esta jornada se la lleva la selección de Holanda, quien ha derrotado a la selección de Japón, siendo igualmente el mismo equipo con el que debutó Bert van Marvick en la Copa del Mundo, pero no significó que en la igualdad de nombres encontráramos igualdad de juego, o al menos la misma dinámica. Y en algún otro programa nos contabas de que vienen hace tiempo, o que jugaron varios partidos juntos estos muchachos, y dudablemente no están jugando bien. Se nota un cambio cuando entra Felay. A mí yo he reiterado que Van Persie no me gusta como centro lantero, me parece que tiene que venir desde atrás. Y cuando entró a Felay cambiaron un par de minutos de posición y lo había hecho bastante bien. Este equipo no es que dependa de Robben, pero sí va a ser mucha falta. El equipo no está funcionando como tal. Se llevan los puntos porque jugaron contra dos equipos que no han ofrecido demasiada resistencia. Ahora ya clasificados, Tito, ¿tenés a Robben en el banco? Dos semanas sin jugar. La posibilidad de guardarlo con su fragilidad. ¿Qué hace Van Marvick? ¿Lo pone en el último partido? Yo creo que un jugador con la calidad de Robben no se puede quedar en el banco en una Copa del Mundo. Considero que él por un costado, él ya por el otro. Y de pronto un jugador que fue un gran centro delantero, pero que afortunadamente en los últimos momentos se lo olvidó como Dirk Kaut. No se lo olvidó porque él quisiera, sino para poder seguir jugando en el Liverpool se tuvo que trasladar algo parecido a lo de Tos. Le tocó trasladarse a la banda derecha, alejarse. Pero en el Feyenoord hacía muchísimos goles como centro delantero. Mucho mejor que Van Persie. Hay mucha regularidad. Dentro de todo lo irregular que fue este equipo de Holanda que repite Van Marvick, así se dice. Bien, bien. La regularidad de Kaut y levemente de Snyder son puntos que lo hacen muy fuerte todavía. Pero más que nada, más que nada lo de Kaut es en la lucha, ¿no? En el ida y vuelta, en pelear cada pelota, en buscar cada pelota. Hoy apareció, me vas a decir, en el área de repente y metió una media chilena. Sí, es cierto. A mí me gusta más y yo coincido con Tito cuando aparece como centro delantero. Y yo creo que el cambio ese que propone Tito es bueno. Ponerlo a él en lugar de Van Persie. Yo creo que tiene mucho más explosión y mucha más fuerza para jugar metido allá. Nos tenemos que ir. Igualmente, Ruso, quisiera que siguieras en este modo todo el tiempo. ¿Por qué? En el modo coincidente. ¿Coincidente? ¿Conseguí demasiado? Decirle a la gente qué tienen que hacer. Seguir nada más navegando por iDespidiendeportes.com. ¿Pero con qué? Muchísima información, pero muchísima información de la Copa del Mundo. Y el gran tema, ¿no? El de Anelka, pero ese no lo vamos a tocar nosotros. No, bueno. No, hágale así nomás. Así solo. Fácil. Hasta la próxima. Gracias.